Premios nacionales al cine nacional. Cóndor de Plata, Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Claro, ayer, y en el marco de lo que es Pantalla Pinamar, allí la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina dio a conocer cuáles son las películas nominadas para esta edición. Es la entrega número 62 y allí vemos cuáles están nominadas. Distintas películas absolutamente registro del talento de nuestros hacedores. Estamos hablando de Huacolda, de Lucía Puenzo, Tesis sobre un homicidio de Hernán Goldfrid, Metegol de Juan Campanella, La reconstrucción de Juan Taratuto y Corazón de León de Marcos Carnevale son las cinco películas que estarán compitiendo por el Cóndor de Plata a Mejor Filme. Los directores, efectivamente, Lucía Puenzo, Marcos Carnevale, Goldfrid, Campanella y Taratuto también aspiran a su estatuilla por Mejor Director. Hay que decir que las películas en cuanto a número de nominaciones en los distintos rubros son 14 nominaciones para Huacolda, 10 nominaciones para Tesis sobre un homicidio, La reconstrucción tiene 9, Corazón de León y Metegol tienen 8, Vino para robar de Ariel Winograd tiene 7, Puerta de Hierro, la película de Víctor Laplace y Diego Illo Fernández tiene 4. Y ahí están también otros filmes que recibieron menor cantidad de nominaciones, pero que también hay que destacar, como De Martes a Martes, La vida anterior, Bomba de Sergio Vicio, La chica del sur de José Luis García, María y el Araña, de María Victoria Menis, que también tienen una nominación. Se anunciaron entonces los premios Cóndor de Plata, que va a entregar próximamente la Asociación de Cronistas Cinematográficos de LAF Argentina. Muy bien, por el cine argentino.